Hola, hola amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho cariño, mi nombre es Pureza y les doy la cordial bienvenida a una nueva receta. Bienvenidos a este su canal. El día de hoy les voy a estar compartiendo cómo es que yo preparé esta rica sopa de conchita. Le voy a estar agregando carne molida y le estaré también agregando verduritas para hacerla súper, súper nutritiva. Así que quédense aquí conmigo, los invito a que se queden para que puedan ver la preparación. Y pues bueno, aquí está la carne molida. Yo en esta ocasión tengo una libra de carne molida de res. Pero aquí amigos, pues ya las cantidades, obviamente va a depender de cuánta comida, de cuánta sopa cada persona quiera preparar. Y para darle mucho, mucho sabor a esta carne, voy a estar necesitando poquita cebolla morada. Ya la tengo picada. Y también le estaré agregando dos dientes de ajo que ya tengo también picados. Le estaré agregando poquita pimienta negra molida. Y también le estaré agregando o estaré necesitando sal. Ahora sí, vámonos a un sartén. Aquí solo agregué un chorrito de aceite, amigos. Hay que recordar que la carne molida de res ya tira mucha grasa. Así que solo agregué un chorrito pequeñito de aceite para poder sufreír lo que viene siendo la cebolla y los dientes de ajo. Aquí los estaré dejando unos segunditos. Y me estaré encargando de estar moviendo constantemente, pues para que no se vayan a quemar. Después de los, no sé, unos 40, 50 segundos. Ahora sí voy a estar agregando la carne molida. Agrego la pimienta negra molida. Y también voy a agregar sal. Y pues obviamente ya la pimienta negra, la sal, ya depende del gusto de cada persona. Y me voy a encargar, pues, de mover constantemente mi carne para asegurarme de que se cocine muy bien. Mientras yo hago eso, pues los invito a que se suscriban a este canal. Si de puritita casualidad llegaron aquí, son nuevos, es su primera vez viendo un video mío. Pues espero y les guste. Espero y se suscriban a este canal. Activen la campanita, así van a poder recibir notificaciones de cuando yo suba nuevo contenido. Me va a dar muchísimo gusto tener nuevos amiguitos. Y pues bueno, si ya forman parte de la familia de Cocinando con Pureza, muchísimas gracias. Y pues bueno amigos, ya después de unos 8 o 9 minutos, ya como ven, la carne pues agarró un color bonito. Así que la estaré retirando para poder freír la sopa. Y pues bueno, esta es la sopa que yo voy a estar usando. Es una marca mexicana. No sé si puedo mencionar aquí marcas. Pero es de conchita. Y no sé si en todos los países pues exista esta sopa. Si no la pueden encontrar, aquí se puede usar cualquier sopa de su preferencia. Y como les mencioné, la carne molida ya tira mucha grasa. Con lo que quedó aquí en el sartén, voy a estar dorando esta sopa. Simplemente voy a estar moviendo constantemente pues para que no se me vaya a quemar. Y déjenme también aprovechar pues para invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, Instagram, como Cocinando con Pureza. Ahí también pues me va a dar muchísimo gusto tener contacto con todos ustedes. Y ahora sí amigos, después de unos 8 o 9 minutos más o menos, la tenía en fuego bajo. Ya quedó bien doradita. Así que vamos a estar ahora sí preparando el caldillo que le vamos a estar agregando. Así que déjenme les muestro los ingredientes. Voy a estar necesitando jitomates. Yo tengo 2 jitomates, los tengo picados, los vamos a estar moliendo. Entonces eso nos va a estar ayudando pues a que se muelan muchísimo más fácil. Le agregaré un trozo de cebolla, 2 dientes de ajo. Y le voy a estar agregando una cucharada de caldo de tomate con sabor de pollo, que es el nor suiza. Y para darle un sabor extra rico a esta sopita, le voy a estar agregando un chile chipotle. Esto le va a dar como que un poquito de picante. A mí me encanta el picante, ya saben. Pero esto es pues opcional. Así que estos ingredientes me los voy a estar llevando ahora sí a el vaso de la licuadora para poderlo licuar. Gracias. 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 Las verduras ya están bien blanditas, así que les puedo decir ahora sí que esta deliciosa sopa de conchita con carne molida, con verduritas, ya está más que lista. Y pues bueno amigos, este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Ya saben que yo les comparto mis recetas, yo les comparto lo poquito que sé, con muchísimo cariño. Esta sopa de verdad queda deliciosa. A mí y a mi familia nos encanta, así que los invito a que se animen, la preparen y a que me dejen saber aquí abajito en la cajita de los comentarios pues qué les pareció esta preparación. Y de igual forma pues si es que la llegan a preparar, si les gustó déjenme saber o si opinan pues algo diferente también déjenme saber. Me gustaría saber obviamente pues sus opiniones. Y pues bueno hemos llegado al final de una nueva receta. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Como les digo, si no están suscritos a este canal pues los invito a que lo hagan, me va a dar muchísimo gusto tenerlos aquí. Y si les gustó esta receta pues déjenme ese like. Así que amigos, aquí los espero en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!